1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, micrófono lado izquierdo del campo, 1, 2, 3, probando micrófono del lado derecho del campo para ambiente, probando micrófono, micrófono de ambiente para seguir el balón, probando, bueno, bueno, 1, 2, 3, lista la cámara 2, lista la cámara 3. Probando circuitos de audio y video, llamando a la torre central de telecomunicaciones. 1970, los estadios se han convertido en gigantescos sets de televisión y el fútbol ha sido totalmente capitalizado por los medios masivos. el espectáculo televisivo es ahora un jugoso negocio que crecerá de manera exponencial y el fútbol irá perdiendo gradualmente una parte estructural de su esencia probando, probando, enviando señal de audio y video a todo el mundo el último día de mayo de 1970 los ojos de todos los mexicanos y de la mitad del mundo están fijos en este monstruo de concreto el estadio azteca hace 40 años méxico puso en juego el balón al inaugurar la primera copa del mundo en uruguay ahora méxico es el teatro de la copa del mundo alemania desfila fueron los finalistas vencidos en 1966 brasil dos veces campeones y desde el inicio los consentidos del público el salvador peleó una guerra para poder venir inglaterra los campeones defensores uruguay la esperanza de revivir viejas méxico los anfitriones un equipo joven con agresividad y buena condición física y el apoyo desbordado histórico del público declaro solemnemente inaugurado el noveno campeonato mundial de fútbol copa jules de mes primer partido de méxico 70 el rival del anfitrión la unión de repúblicas socialistas soviéticas representantes de una doctrina antagónica para el presidente mexicano gustavo díaz ordaz para díaz ordaz este partido no era un simple juego méxico desde el punto de vista institucional tenía que ganar la selección mexicana domina la cancha pero los soviéticos se rehúsan a jugar limpio y reciben la primera amonestación en la historia de la copa del mundo díaz ordaz no ganó pero tampoco perdió marcador final 0 0